Ay Se me cayó el encendedor Y me está abriendo mucho el cuello ¿Vos sabés? Porque estuve mucho en la pongo No sé si no me lo podés explicar Ay, estoy muy cansada Me duele mucho la espalda Porque estuve levantando encendedores ¿No me lo podés levantar? ¿Qué pasó? ¿Pisaste la servilleta? Mirá que yo también me puedo divertir con vos ¿Qué pasa? Tranquila Vine a buscar agua Señora Chao, mi amor Chao, bebé Vuelvo a la noche Chao, mi amor Uy, recién salgo Ya me estoy haciendo pis Me está abriendo mucho el cuello ¿Vos sabés? Porque estuve mucho en la pongo No sé si no me lo podés buscar Ay, se cayó más adentro de la mesa Vas a tener que arrodillarte Perdón Ay, ¿qué haces? ¿Qué haces? ¿Me quemaste todo? ¿Qué estás haciendo? ¿Sabés qué? Estás despedida Desde el día de hoy Que empezaste Ya estás despedida Perfecto Perfecto ¿Qué haces? Gracias Mirá que yo también Me puedo divertir con vos Señora ¿Qué pasa? Tranquila Vine a buscar agua Señora ¿Qué? ¿Qué haces? Esta mantita buscaba ¿Te parece que va a quedar bien Arriba de mi cama? Sí Gracias Ahí estoy enamorada de vos Desde el primer día que te vi ¿De mí? No Soy su empleada ¿Y qué tiene? ¿Que usted tiene marido? Que no No se puede Me está poniendo incómoda A ver Esperá Esperá un cachito ¿Qué pasa, Evelyn? ¿Qué playas? Señor Se terminaran los productos de limpieza Ajá ¿Y? Que hay que ir a comprar Bueno Voy a comprar Bueno Otra cosa La cena ¿Compré la cena también? Sí Compré la cena también Gracias Gracias Voy Ay, perdón 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 ¿Qué te pasa? No, es que me tengo que ir rápido al otro trabajo ¿Cuántos trabajos tenés, Eve? ¿Por qué? Es que necesito más dinero Ah, claro La inflación Ya no te alcanza lo que te pagamos Sí Y también que Su marido me hizo invertir ¿Qué? ¿En la bolsa? Sí En la bolsa del súper Bueno Señor Sí Acabo de venir de comprar Los productos de limpieza Y además Le traje sus tostis Que le encantan Ah, sí Qué rico Qué bueno Te acordaste ¿Y la cena? ¿No compraste la cena? Sí, por supuesto Buenísimo Salió todo Veinte mil pesos Qué caro que está todo De inflación Eh, no No me No me va a dar lo que gasté No ¿Cómo te voy a dar lo que gastaste, Evelyn? Son los productos de limpieza que vos usás La cena que nos estás preparando Tomalo como una inversión Hay que invertir En tu trabajo Después vos cobrás tu sueldo Pero ahora Invertís Bueno Nada Yo tenía que ir a comprar unos productos de limpieza Y la cena Y Bueno Cuando Cuando le pedí el dinero No me lo quiso dar Pero no, Eve ¿Cómo vas a comprar vos los productos de limpieza? Estamos todos locos ¿Qué le pasa, Juan? No, 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 no Quédate tranquila, Eve Yo ahora te transfiero todo ¿Tenés mercado pago? Sí Escuchame una cosa Igual Ahora anda Que le tenés que ir Pero esto no va a quedar así ¿Sí? No vas a necesitar más Dos trabajos Bueno Bueno Sí Gracias señora Jimena Gracias señora Jimena Viste Vamos a ir a su educación Señora Señores ¿Se acuerda que hoy me tenía que ir más temprano? Sí Claro Tu cita Sí, sí Anda Bueno Bueno Y le voy a pedir un favorcito Necesito que me dé la llave del auto Porque tengo que llegar con algo lindo Como una impresionaria Me imagino Sí Sí, sí Toma Ya le pongo dos Bueno ¿Sabes si sabe manejar? Si tiene registro Mi amor ¿Tiene registro? Ay, me olvidaba El adelanto que le pedí No se abre más Lo tengo acá Preparado Muchas gracias Una última cosita Veo que me voy más temprano Me quedo una ropita sin lavar No sé si la puede lavar usted ¿Ve? Gracias, eh Ya Había puesto la ropa justo Chao Mi amor ¿Qué estás haciendo? Te diste plata La llave del auto Ahora te vas a poner lavar ropa Estás loca No entiendo ¿Qué pasa? Amor Ebe Sabe el secreto ¿El secreto? No ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Lo que se va a hacer